Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que el presto, que lo metieron en cana y le rompieron la puerta. Hoy te cuento la vida de Eva Perón. La Evita nació el 7 de mayo de 1919 y es de Tauro, igual que Megan Fox, Luisana Lopilato y Cecilia Boloco, por lo que podríamos decir que las de Tauro son todas actrices. Hay dudas sobre si nació en Junín o Los Toldos, pero bueno, es un dato totalmente irrelevante. Era hija de Juan Duarte, que era estanciero y político conservador de Chivilcoy, y en la primera década del siglo XX fue uno de los beneficiarios de las medidas fraudulentas que hizo el gobierno para sacar las tierras a los mapuches de Coliqueo, y la estancia donde se crió Eva se la apropió. De su madre, Juan Ibarguren, se sabe muy poco. Se dice que tenía una estrecha relación con la comunidad mapuche recién, y bueno, fíjate, tan buena que le dieron una estancia. El padre tenía que mantener dos familias, porque si te gusta el durazno, aguantate la pelusa. La legítima, que era la que tenía en Chivilcoy, y la ilegítima, que era la de Eva. Eva tenía una vida común, hasta que el 8 de enero de 1926 se muere el padre, que era el que mantenía a la familia, y quedan desprotegidos económicamente, y se tuvieron que ir de la estancia que antes se había robado Juan Duarte. Se mudaron a Los Toldos, donde Juan Ibarguren empezó a ser de costurera. En 1927, Eva empieza la primaria y le iba con el culo. Repitió segundo grado, no sé, se ve que estudiaban mirando el canal Encuentro. En 1930 se mudan a Junín y les empieza a ir mejor económicamente. Eva empieza tercer grado en la escuela número 1, donde termina la primaria con 15 años. Ahí dice que le empezó a interesar el teatro y todo ese rulo, y en 1935 se fue a Buenos Aires. Vivió siendo pobre, viviendo en pensiones baratas junto con el hermano Juan Duarte, y actuando en obras de teatro. En 1936 la contrata una compañía de teatro y trabaja en las obras viajando por todo el país. Es el sueño de cualquier hippie. Hasta 1943 le fue muy bien en todo ese ámbito, conseguía buenos papeles y tenía reconocimiento. También hacía radioteatro y parecía que estaba ganando buena plata ahí. Si todo terminaba así, capaz que hoy era recordada por ser una buena actriz argentina, pero, pero, pero... El 22 de enero de 1944 conoce al Juan Domingo en un acto en el Luna Park para condecorar a las actrices que más habían recaudado para ayudar a San Juan en un terremoto. En febrero de ese año ya estaban viviendo juntos. Pasó Saint Paul y le dijo que es rápida. Siguió trabajando en teatro y toda esa onda, y en 1945 fue que mandaron a Perón a la isla Martín García y lo liberaron el 17 de octubre. El 22 de octubre se casan. En vez de preocuparse de, estás bien, te hicieron algo, descansa, no. Llamá a la Wendy Planner a alquilar el salón y peleemos a ver si va a haber pollo o carne a la cacerola. Nada, igual fue todo re tranqui, se casaron por civil y el 10 de diciembre por la iglesia. Ahí empieza la carrera política de ella, que en principio se reducía a estar al lado de Perón. En 1946 gana las elecciones Perón y pasa a ser primera dama. En 1947 se va a elegir a Europa, viaja a España, Francia, Suiza, Portugal, Mónaco y después vuelve por Brasil y Uruguay. La bandera de los pobres viajó dos meses entero a costa de ellos. Mira cómo se emocionó Cristina. En 1948 crea la fundación Eva Perón, que la idea obviamente es buenísima, o sea, ¿quién le va a enojar que ayuden a los pobres? El problema es que la financiaba el Estado, en otras palabras. Le saca la plata a los padres de un nene pobre que ahora no va a poder alimentarse bien, pero le regalamos una bicicleta. Peronismo, no lo entenderías. También se financiaba con donaciones, obviamente, y se dice que había una matufia que si una empresa no donaba iba a tener problemas. O sea, no eran donaciones, eran ganas de que no te prendan fuego local. En 1949 creé el partido peronista femenino. ¿Qué era eso? Un partido peronista femenino. Igual entiendo que en esa época era más difícil la participación de mujeres en la política, así que no lo voy a denostar. Se dice que laburó mucho en la fundación y en estos años se le detectó un cáncer de cuello uterino que la estaba haciendo bosta. Obviamente la operaron y al domingo próximo votó por primera vez y lo hizo desde el hospital. A los 33 años y fruto del cáncer, fallece. Frase célebre. A cualquiera que hable mal de Perón deben romperle un botellazo en la cabeza o la cabeza si es necesario. Hermosa frase defendiendo la libertad de expresión y la no violencia. Hoy en día se hace una épica de evita feminista y evita abortera, tanto que el boludo real se la tatuó. Eva en el libro La Razón de Mi Vida escribió que no era feminista porque, y cito, ni era soltera entrar en años, ni era tan fea por otra parte para ocupar un puesto así. Y también le dijo esto a unas enfermeras. Compañeras, cada aborto que ustedes permiten es un servicio de los poderes coloniales que quieren debilitar la revolución. Cada hijo del pueblo que no nace es un hombre menos en las filas de defensa de la patria y Perón. Conclusión, Real no puede reproducir ni una buena idea. Yo he escuchado que muchos dicen que hacía trabajos sexuales pero de eso no encontré nada. Evita no se murió, vive en un billete que todos los días vale menos. Y ese va a ser su castigo, que en un momento nadie la quiera. Así que si ves a Real, mirale el tatuaje y decile Chau